Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por primera vez con Claudia Sheinbaum. La felicitó por su triunfo en las elecciones presidenciales y refrendaron el compromiso para trabajar juntos. Acordaron mantener una alianza fuerte y avanzar en temas de seguridad y democracia. Además, Claudia Sheinbaum deberá negociar los detalles de una nueva estrategia migratoria. Y por supuesto, hay muchos temas en esta relación importantísimo y compleja entre México y los Estados Unidos. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, también felicitó a Claudia Sheinbaum. Dijo que ambos gobiernos deberán trabajar en conjunto para su beneficio, sobre todo en materia de economía, seguridad y migración. En más información, el presidente norteamericano, Joe Biden, firmará una orden ejecutiva que le permitirá cerrar la frontera con México. Así le dan la bienvenida a Claudia Sheinbaum. Si las detenciones de migrantes superan un límite, lo cual no se ha dado a conocer, límite que no han informado. La iniciativa permitiría a las autoridades de Estados Unidos deportar a los migrantes que crucen ilegalmente sin tener que procesar antes sus pedidos de asilo. Pero esta decisión que ayer adelantaba The New York Times y que ya se hizo oficial no puede entenderse sin saber que hay elección presidencial en noviembre próximo a los Estados Unidos y sin la presencia de Donald Trump en ese proceso electoral. Con la posibilidad de que Trump vuelva a la Casa Blanca, por eso pues endurece la política migratoria el mismo Joe Biden.